¡Vivo! Vivo es un circuito Vivo en un circuito Vivo en un circuito Vivo en un circuito Camino en el circuito Vivo en un 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 circuito Camino en el circuito, bailo en el circuito, respiro en el circuito, me muevo en el circuito, vuelo en el circuito, muero por el circuito, porque yo existo en un circuito. Camino en el circuito, bailo en el circuito, vuelo 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 en el circuito Vivo es un circuito Vivo es un circuito Vivo es un circuito Vivo es un circuito